Niños, no te desconectes, porque ahora viene... ¡Manantial Kids! Bienvenidos a una aventura más con Jesús. Hoy estoy con Angie y Daniela, porque vamos a hacer un juego antes de empezar. Para que se despierten ahí, vamos a hacer así. ¡Eso! ¡Muy bien! A ver, ahora vamos a jugar el semáforo. ¿Se acuerdan de ese juego? Lo hacíamos cuando venían acá. Entonces, escucha muy bien y presta atención. Cuando digamos rojo, te vas a quedar congelado. Ahí quietecito. Cuando diga amarillo, vas a hacer en cámara lenta. ¡Así! ¡Muy bien! Y cuando digamos verde, ¿qué vas a hacer? Vas a salir corriendo, corriendo por toda la casa. ¡Muy bien! A ver, vamos a empezar. A ver, amarillo. Eso así, en cámara lenta. ¡Rojo! ¡No te muevas! ¡Te moviste! ¡Verdad! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡No te muevas! ¡Ni espabiles! ¡Ay, te vi! ¡Verdad! ¡Rojo! Muy bien, son súper inteligentes y chéveres jugar con ustedes, amiguitos. Pero antes, vamos a adorar al Señor. Y para eso te invito a que levantes tu manito al cielo y cierres los ojos y repitas conmigo esta oración. Amado Jesús, gracias por tu amor maravilloso, porque me cuidas, porque siempre estás conmigo y porque me guías en todo lo que yo hago. Gracias, Señor, por ese amor maravilloso que me tienes y hoy te voy a adorar con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. En el nombre de Jesús, todos decimos, ¡Amén! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Hoy vamos a adorar a Super Dios con todo nuestro corazón. Que nuestra alabanza se escuche en el cielo. ¡Vamos todos con las palmas! Dile, en el día y en la noche. En el día y en la noche. Tu paz vuelvo en combate. Ahora todos con las manos hacia el cielo. Con mis manos hacia el cielo. Dile, esta pasión. Esta pasión no puedo extender en mi corazón. late tu amor, esta pasión no puedo extender en mi corazón. Y ahora todos alegres, vamos a cantarle a Super Dios. ¡Vamos, vamos! Porque hay una fiesta en el cielo hoy. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay fiesta, hay vida. ¡Oh, oh, 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 oh. ¡Oh, oh, 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 Dile, cantaré de tu victoria. Y ahora todos saltando. ¡Una vez más! ¡Esto va con las manos hacia el cielo! Dile, gracias, daré. Dile, voy a soñar porque todo es posible en ti. Dile, amo vivir y voy a vivir por ti. Dile, amo vivir, voy a vivir por ti. Ahora todos nos vamos a agachar. Se tiene que preparar porque el gozo del Señor nos va a inundar. ¿Están listos? Se da cuenta de tres. ¡Vamos, todos arriba! ¡Una vuelta todos! Y cantamos fuerte. ¡Vamos, todos arriba! ¡Vamos, todos arriba! ¡Ahora canta con tu! ¡Alegras mis días! ¡Alegras mis días! ¡A la derecha y todo! ¡Muy bien! Lo hicieron excelente. Y ahora ahí donde estás, le vamos a cantar esta canción a Super Dios con todo nuestro corazón. Y le vas a decir, mi corazón te oye latir, Super Dios. Ven a mí. Y hoy corremos a ti. Correré a ti, a tu encuentro Dios, deleitarme en ti, solo en ti. Cada día te buscaremos. Cada día buscaré tu presencia. Y diré, allí quiero estar. Allí quiero estar, envuelto en tu amor, por la eternidad, eres mi cielo. Allí quiero estar, envuelto en tu amor, eres mi hogar, eres mi cielo. Y ahora, nos vamos a mandar, como mi Super Dios pinta la canción. El sol de amarillo nos enseña a nuestros cielos. Y los pasos de, mírle ahí, mi corazón. Mi corazón te oye decir, ven a mí. Y le correré a ti. Correré a ti, a tu encuentro Dios, deleitarme en ti, solo en ti. Correré a ti, cada día buscaré tu presencia. ¿Aquí quiero estar? Allí quiero estar, envuelto en tu amor, por la eternidad, eres mi cielo. Allí quiero estar, envuelto en tu amor, eres mi hogar, eres mi cielo. Y le cuintas el aire, Super Dios. ¡Muy bien! Pintas el aire, con tu fragancia, esparces tu gloria, tu gloria y majestad. Una vez más, vamos. Pintas el aire, con tu fragancia, tan cerca estás. Tan cerca estás. Tan cerca estás Tan cerca de nosotros Y te podemos sentir con tu frase y tu amor Y la cantamos una vez más Vamos, que te escuchen en el cielo Pintas el aire Con tu fragancia Espaces tu gloria Tu gloria y majestad Pintas el aire Con tu fragancia Tan cerca estás Tan cerca estás Pintas el aire Con tu fragancia Esparces tu gloria Y le pintas el aire Pintas el aire Con tu fragancia Así es, súper Dios Y hoy te podemos sentir Y podemos sentir cómo nos amas Y cómo nos guardas en tus brazos de amor Hoy nos preparamos para esta súper reunión Que tienes para nosotros hoy En el nombre de Jesús Todos decimos Amén ¿Dónde está mi amiga Abby? Tengo que contarle una súper, súper, súper noticia Niños ¿Dónde está mi amiga Abby? Abby 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 ¿Qué te pasa? Me tropezaste Estoy jugando Ay Abby Tú siempre, pero siempre de amargada Estoy muy feliz Muy feliz Muy feliz Pero cuéntame ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás tan feliz? Estoy muy feliz Pero préstame atención Y los niños de Manantial Kids También que me presten mucha atención Estoy feliz Porque hoy me voy a encontrar con mi amigo Zeta ¿Si te acuerdas de él? ¿Zeta? ¿El zorro ese que estaba regalando dulces? Ese mismo Zeta es mi súper, 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 súper amigo Y él siempre me regala dulces Y es súper bacán conmigo No, él no es ningún amigo tuyo No recuerdes que es un desconocido Además, porque tiene que estar regalándote dulces ¿No te acuerdas de lo que dicen nuestros papás? ¡Claro que no! Tú siempre quieres dañar toda la diversión Zeta es un súper amigo mío Y además, hoy te iba a contar Que nos invitó a ir a su casita del árbol Que él mismo construyó Aguacatada ¡Ay no! ¿Cómo así? ¿Qué casita? ¿Qué casita? No, no hay ninguna casita Eso es muy peligroso, Tom No lo conoces Debemos ir, pero sí Vamos, es con nuestros papás Yo no voy para ningún lado Tú siempre dañando toda la diversión Eres muy aburrida, Abby No debí venir acá a decirte nada Es más, ya me voy con mi amigo Zeta No, mi amigo está en peligro ¿Qué hago? ¡Ayúdame, súper Dios! Por fin llegué de mis vacaciones Extrañaba este lugar Todos los archivos Todas las misiones Este tiempo estará increíble Agente B Agente B Agente B Sí, alabado sea, súper Dios Te escucho Muy bien Que tienes una súper misión para mí Uy, cuánto extrañaba esto Que tengo que ir al parque Que alguien que está en situación de peligro Claro que sí Inmediatamente Tom, Tom Ven, ven Abby te está esperando Agente B Por fin llegué, Dios mío De la que me he salvado yo solito No, Tom De la que te salvó Jesús Sí, amigo Súper Dios te salvó Gracias, gracias, Jesús Tienes toda la razón, Abby Perdóname, por favor Debí escucharte Y también, por favor Muchas, pero muchas gracias Agente B Si no fuera por tu ayuda Y por la de Jesús ¿Quién sabe dónde estaría yo? Tienes la razón, Tom Pero eso que hiciste No estuvo bien Diga conmigo, niños No estuvo bien Hoy tenemos que aprender Algo súper importante El zorro quería engañar a Tom Cierto Pero Jesús nos guió Y nos enseñó muchas cositas Una, decir que no Y comunicarnos con nuestros papás Cuando personas desconocidas Nos lleven al lugar Que nos conozcamos ¿Cierto, Abby? Sí, así es Viste, Tom Yo no soy ninguna aburrida Solo soy obediente Tienes toda la razón, Abby Tú no eres aburrida Eres muy valiente Y muy obediente Y hoy he aprendido La lección De ahora en adelante, Abby Vamos a jugar con nuestros amiguitos Por ejemplo La doctora IbiBiG Todos mis amiguitos Y vamos al parque ¿Te parece, Abby? Sí, vamos Ya aprendimos la lección Claro que sí, niños Bueno, chicos Los dejo Porque tengo más niños que proteger Chao Chao, Agente Bueno, Abby Vamos a jugar Rápido, rápido Vamos Vamos, vamos 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 a hacer este juego con Tom Vamos a ayudarlo a salir de la situación de peligro Y para que salga de la situación de peligro Debes repetir las tres palabras Negarse Soltarse Y huir Muy bien A ver, veamos dónde está Tom Mira, el zorro le quiere dar un dulce ¿Qué vamos a decir? Negarse Soltarse Y huir Muy bien Ya salió de la situación de peligro Ahora Lo agarra Para llevarlo a la casa del árbol ¿Qué hacemos? Negarse Soltarse Y huir Muy bien Ahora Tom Ya se liberó ¡Wow! Eso estuvo espectacular Tom estuvo en una situación de peligro Pero Abby Oro a Super Dios ¿Y qué pasó? La gente vino Y la ayudó a salir De esa situación de peligro Amiguitos Vamos a la super clase Aprender más De cómo salir De una situación De peligro Hola niños Hoy estamos en nuestra super clase Y tenemos un super invitado Pero para que nuestro invitado Pueda llegar a nuestra clase Tenemos que llamarlo tres veces Y digan conmigo Tom Tres veces Tom 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 Sí ¿Cómo te sentiste? Me sentí Me sentí muy muy engañado Resulta que me invitó A comer unos dulces Y cuando fui a pasar A su casa del árbol Me encerró A gente Viví Ay Tom Hay que tener mucho cuidado Pero uy Eso me recuerda Un personaje de la Biblia Se llama José Di conmigo José ¡José! Está bien Mira José era un personaje De la Biblia Que nos cuenta De que José Trabajaba En la casa de Potifar ¿Cierto? Y hacía todo En los aseos Y barría Como su mamita O como su papito Y un día La esposa de Potifar Quería ver Sus partes privadas ¡Ah! ¡Sí! 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 Yo me siento Muy identificado Porque el zorro También quería Ver mis partes privadas No, no, no Eso no está bien Pero entonces En nuestra lección Hoy vamos a aprender Lo que Jesús Le enseñó a José ¿Qué hizo? Hizo tres cosas Y las vamos a aprender hoy Él vino Y se negó Se soltó Y huyó Entonces Hoy vamos a aprender Con los niños Tres cosas Vamos, Tor Una Negarse Negarse Soltarse Soltarse Y huyó Corriendo, corriendo Corriendo, corriendo Súper Exactamente Eso es lo que tenemos que hacer Cuando estemos En una situación de peligro Así es, Agente B Y con estas tres estrategias Yo sé que más Nunca voy a caer En la trampa Del zorro Ya sé que primero Tengo que Negarme Después Soltarme Y después Salir corriendo 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 Exactamente Niños Muy bien Y ya como aprendimos Estas tres cositas Jesús es nuestra guía Perfecta Para poder Resolver Cada situación De peligro Así es, Agente B Y yo me voy Porque tengo mucha hambre Chao, chao Chao, niños Excelente Hoy La gente B Nos enseñó Que cuando estamos En una situación De peligro Debemos hacer Tres cosas Nos vamos a negar Nos vamos a soltar Y vamos a salir corriendo ¿A qué? A contarle a nuestros papás Lo que está sucediendo Entonces, amiguitos Si alguien te invita A su casa Sin sus papás Tú les dices No Y sales de inmediato A contarle a tus papás Si alguien quiere venir A darte un dulce Para engañarte Tú le dices No, no, no No puedo aceptarlo Igual donde tu papito A contarle lo mismo Jesús siempre nos está guiando ¿Para qué? Para que seamos valientes Y hagamos estas tres cosas Nos negamos Nos soltamos Y salimos corriendo A contarle a ellos Todo lo sucedido Y ahora Para que esta enseñanza Quede guardada En tu mente Y en tu corazoncito Vamos a aprender La semilla De la semana Repite conmigo El Señor Que es fiel Les dará fortaleza Y los guardará Del maligno Segunda de Tesalonicenses 3 3 Para recordar lo aprendido Vamos a aprender Esta nueva canción De cómo ir ante situaciones De peligro Vamos todos Escucha muy bien Lo que vas a aprender Tres colores de prevención Escucha muy bien Lo que vas a aprender Tres colores de prevención El verde El verde sí En la cabeza y en las manos El amarillo en las piernas Ten cuidado El rojo no En tus partes privadas Porque nadie debe tocarlas No, no, no No me toques, no Mi cuerpo es un regalo de Dios No, no, no No me toques, no Mi cuerpo es un regalo de Dios Y lo tengo que cuidar Y lo tengo que cuidar Escucha muy bien Lo que vas a aprender Tres colores de prevención Escucha muy bien Lo que vas a aprender Tres colores de prevención El verde sí En la cabeza y en las manos El amarillo en las piernas Ten cuidado El rojo no En tus partes privadas Porque nadie debe tocarlas No, no, no No me toques, no Mi cuerpo es un regalo de Dios No, no, no No me toques, no Mi cuerpo es un regalo de Dios Y lo tengo que cuidar Y lo tengo que cuidar No, no, no No me toques, no Mi cuerpo es un regalo de Dios No, no, no No me toques, no Mi cuerpo es un regalo de Dios Y lo tengo que cuidar 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 Hicieron excelente Un aplauso en sus casas Niños Yo soy Jesús Y estoy muy emocionado Porque con ustedes Vamos a compartir el tiempo De la manualidad Y hoy Nuestra amiga Agente B Nos viene a decir Los materiales Que necesitaremos Claro que sí Para nuestra clase de hoy Necesitamos tres materiales Nuestro primer material Es el colpón Nuestro segundo El papel Y tercero Las tijeras En este link Pueden descargar Nuestra manualidad de trabajo Y recuerda Lo más importante Un corazón dispuesto Nos vemos Llegó el tiempo de la manualidad Muy bien Estefi ¿Cómo estás? Muy bien Ibe Es muy importante Recordar todo lo que aprendimos hoy Así es Y para eso Vamos a hacer Esta manualidad Espectacular Entonces Mira lo que vamos a hacer Aquí hay cuatro situaciones De varios niños ¿Sí? Tú me vas a decir ¿Cuál es la correcta Y cuál es la incorrecta? Y vas a colocar La X Y el chulito Pero además Debemos recordar Que Jesús Siempre nos acompaña A tomar buenas decisiones Entonces Vamos a ver Estefi ¿Qué pasa cuando El zorro Me invita A la casa del árbol? No es correcto Por eso Debo poner Una X Exacto Vamos a recortarla Muy bien Recortamos esa X Pero primero Vamos a colocar A Jesús Aquí en medio De todas De todas Estas situaciones Porque Él es quien Nos acompaña A tomar Buenas decisiones ¿Cierto Estefi? Y Él nos protege Y Él nos protege Muy bien amiguitos Allí con tu papá Ve recortando a Jesús Eso muy bien ¿Y dónde lo vas a pegar? Al lado mío Así Aquí al ladito De todos esos niños A ver Muy bien Vamos el colpón Eso Lo recortas Allí lo pegas ¿Dónde? Ahí al ladito Muy bien Este niño Que está aquí Le fue a contar Al papá La situación de peligro ¿Es correcto O es incorrecto? Eso es Correcto Muy bien Entonces recortamos El chulito Y lo colocamos allí Donde está el niño Contándole al papá Todo lo sucedido Lo invitaron A comer un dulce Que no debieron darle Porque no conocía A esa persona Entonces ahí colocamos Un chulito Muy bien El zorro le invitó A los niños A comer dulce Y parece que los niños Están muy felices ¿Eso es correcto O es incorrecto? Es incorrecto Muy bien Tefi Y por último A este niño Lo invitaron también A la casa del árbol Pero él dijo Que no ¿Eso es correcto O es incorrecto? Correcto Muy bien Recuerda amiguitos En una situación De peligro Debes negarte Soltarte Y huir A contarle A tus papitos Lo sucedido Acuérdate Dios y Jesús Siempre nos están Protegiendo En todo momento Y en todo lugar Muy bien Tefi Quedó muy chévere Excelente Amiguitos Gracias por habernos Acompañado En una aventura más En Manantial Kid Hoy aprendimos A cómo defendernos Cuando estamos En una situación De peligro Recuerda Muy bien Debes Negarte Soltarte Y salir corriendo A contarle A tus papás Cuando estés En una situación De peligro Gracias amiguitos Por haber estado Con nosotros Te mando Un abrazo Y un besito Nos vemos En una próxima oportunidad ¡Gracias!